En la parte de adelante se plasma la bandera de nuestro municipio. El verde simboliza el esfuerzo tesonero de los primeros habitantes. Asimismo, en este color se quiso plasmar unos bailarines, quienes simbolizan la cultura de nuestro pueblito lindo. El color amarillo simboliza la riqueza y la luz del sol que continúa brillando desde la cima de la montaña más alta hasta los más recónditos lugares de este amable tierrún. Un traje de águila real, que su significado está conectado por el elemento aire, que simboliza la comunicación y el pensamiento. Esta ave nos habla del pensamiento superior, sueños y la liberación mental que debemos tener con nuestro medio ambiente. Un aplauso para la señorita Boquerón. ¿Qué es el agua? ¿Por qué no cuidar las fuentes de agua que son la vida? Este hermoso traje de corte tubo, ajustado al cuerpo y con elegante cola, es portado por la señorita Ida Cirley Martínez Mayorga. La parte delantera lleva goticas de agua demarcada con escarcha y lentejuelo, agrupada de tal manera que refleja la belleza, blancura y pureza de las corrientes de agua con las que cuenta nuestro municipio. En la parte de la falda se destampa el dibujo del majestuoso santuario de nuestro señor de los milagres, como nuestro máximo protector. Por la parte posterior se muestra el lindo letrero que nos invita a que cuidemos nuestras fuentes hídricas y por ende en su cola se muestra una parte del río Gonzaga, acompañado de la vegetación de sus escabrosas peñas y sus pequeñas peñas. Es una variante del vocablo típico que se da a la persona que siempre está bien vestida. La descripción, un tocado, un vestido enterizo, un par de aretes, un follar, un cetro que representa una mata de maíz y un par de zapatos en la que se tuvo en cuenta fundamentalmente el recurso natural más importante para el presente y el futuro de la humanidad de los olzagueños, el agua. Costa de un vestido azul en degradé con una falda muy a la moda, cortada en una sola campana inspirada en los manantiales de agua. En el tocado, la reina semeja a una flor de cayena. Los aretes y gargantillas complementan el colorido del traje. Dando un toque de elegancia, que destaca la belleza de las estudiantes. Además, portan un cetro que muestra la planta de maíz, donde se exalta la majestuosidad del evéndico. Y la señorita Diana Isabel Rodríguez Quintero. Vamos a levantar este vestido con las mismas características de esta bella mujer. Es un vestido enterizo, el cual en la parte de mujer está decorado con flores de color amarillo, azul y rojo, formando la bandera de nuestro país. La parte de pez está cubierta por escamas de color azul. La cola está decorada con espigas de este mismo producto. En la cabeza, lleva una diadema decorada con flores y mariposas. El collar está elaborado con caracoles y espigas, al igual que las artes de los aretes y las cruceres. La consecución de una paz firme y duradera en un país que está deseoso de lograr cada objetivo. El aplauso para la señorita Gaviotas. Cabello de maíz, silicona, escarcha, colmón y lentejuelas. El vestido que lleva la señorita Gaviotas, el Sayohana Quintero Quintero, fue diseñado y elaborado por la profesora Elizabeth Camacho, Julián Araque, Valentina Camacho. Un aplauso para la señorita Gaviotas. Para el mejoramiento de nuestra calidad de vida, organizándonos solidariamente y viviendo en paz. Alimento por la excelencia de nuestros indígenas, cultivado por nuestros padres y manos campesinas, base de nuestra economía agrícola, pala. Giancarlos Paredes Ochoa, estudiante de Ideal Galilita. Un aplauso para nuestros talentos. Diseñadores menores de 18 años que ya están haciendo estas hermosas obras de arte, materiales propios del maíz, como son la hojarasca en su color natural, en el ruedo de la capa y en algunas flores. También hojarasca tinturada, formando las flores que dan colorido y alegría sensacional al atuendo y a este fascinante espectáculo. Lleva también la capa un maíz que resalta en la parte posterior la esencia principal de nuestro festival olzagueño, los maizales. El vestido de fondo resalta la silueta y belleza de nuestra reina, su forona en hojarasca de color natural, sus collares y aretes en granos de maíz y hojarasca muy naturales. Sembremos mucho maíz para nuestro próximo festival. Es el eslogan que tiene la Junta de Acción Comunal Central. Los materiales utilizados, tela, hojarasca, granos de maíz, escarcha y silicona. El toche, un aplauso para el toche. El tocho ospagueño. En la parte posterior, llena el mapa de la mereda, resaltando sus puentes hídricas y los aspectos de su economía como la hormiga culona y la caña de azúcar. Todo ello rodeado de montañas que avizoran hacia el horizonte azul. El corcel en su parte frontal lleva una réplica de la fachada de nuestro santuario, el señor de los milagros. Los materiales utilizados para este hermoso traje son tela, hojarasca, vinilos, maíz, cacao y maíz pira. Un fuerte aplauso.